Aquí estamos en un vídeo de Guillo Pesca en el embalse de La Plata y vamos a estar hoy Pescando aquí en el lago La Plata y aquí yo fui con mi papá cuando era chiquito y pues estaba pescando con bambú y fue una buena experiencia aquí y pesqué este Red Devil como no sabía cómo se llamaba en esos momentos Pues aquí se pesca de orillas y de aquí con kayak te puedes ir y puedes ir a las orillas acá en la montaña Es una nueva experiencia y a mí me gustó desde chiquito y quiero seguir pues la pesca así siguiendo Entonces pues aquí están los peces de aquí de la embalse de La Plata y el más famoso aquí que el más se coge y el más peleón es el Tucunares La Lobina pues es un pez aquí que no sé, es raro conseguirlo pero sí está Y estos son los demás peces y el Red Devil que es uno de los más que se coge también Y ahora vamos a pescar Y ahora vamos a pescar Y ahora vamos a pescar ¡Mariana, corre! Ahora cogelo por abajo. Eso, mira para acá. No lo veo, de lado, de lado. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando, tirando fotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un tucaniel. ¿Cómo se llama? Un tucaniel. ¿Qué pasa? ¡Mengelo! Lávate las manos en el agua. Lávate la grasa que tiene. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Después que... Cuando lo saques, vas a tirar para acá. De nuevo. ¡Oh! 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 ¡Dead devil! ¡Uh! El cosito, papi, para que agarrarlo. Papi, ¿tienes el...? ¿Lo puedes coger? ¿Para cogerlo? ¡Dame! ¡No! ¡Eso! Papi, ¿tienes el de esto para coger el pescado, papá? No sé, pero no quiero que estén prácticamente. Ah, ok. ¡Pred devil, papi! ¡Pruede! Muy bien. Tienes el powder. Tienes el油du. Si, doy se. No llora. Tienes el helipto. Tienes el agua, ¿no? No llora que no llora. No llora, tener el agua, el agua. No llora. No llora, ver至ño. Negras el agua. No llora, no llora. Se da vacuna, no llora. No llora anyata de agua, O llora. Me llora la vacuna, o llora no llora. Vas de que ver este. ¡Aviste el agua y $25! Gracias por ver el video